Tres personas murieron y doce resultaron heridas, algunas de gravedad en un accidente ocurrido entre un autobús y una patana ahí en la carretera que comunica Montecristi con Dajabón. Una de las fallecidas fue identificada como Francisca García Bisonó, también el estudiante Francisco Javier Wilson Dizla de 18 años. También hay una tercera persona fallecida, una mujer aún no identificada. Estábamos de tener un accidente aquí, en la carretera Montecristi de Dajabón. Una guagua chico de frente con una patana. Miren, miren, el chofer venía como un maldito loco y yo se lo dije que viniera el paso. Chofer del autobús identificado como Domingo Antonio Rosa. Cuidado. ¿Eh? Ay, Dios mío. Dicen ellos que venía como un loco. Domingo Antonio Rosa, de 49 años, se encuentra en estado de gravedad. Reside en la comunidad carbonera Montecristi. Los heridos fueron referidos a centros de salud de Santiago y de Mao. Esto anda por todas las redes y causando mucho pesar, mucho pesar, señores. Mucho dolor. La imprudencia de ese hombre, me dicen, todo el que me envía el video, incluso creo que los camioneros de la zona me están refiriendo. Refiriendo, ¿eh?, que la imprudencia de ese hombre, de ese chofer. Gracias.